¡Hola belleza! Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina, o Katy como ustedes me conocen, y yo sé que hace mucho tiempo que no subo nada en este canal, Katy's Family TV. Y créanme que esta decisión de no subir videos no ha sido de gratis, no ha sido porque simplemente un día me levanté y ya no quise subir videos, no, no es por eso, simplemente porque desde hace un tiempo, cuando dejé de subir videos, en Dubai o en los Emiratos hay unas nuevas reglas para los videos vlogs. Lo que yo hacía en este canal, que sabía con mi familia, restaurantes, lugares, y subía videos y grababa videos con mi familia de lo que estaba haciendo. Y este no era el problema, porque es la vida de mi familia y yo estaba de acuerdo. Pero el problema es que desde hace tiempo, y no es nuevo, hay una ley acá que es que yo no puedo colocar a nadie, absolutamente a nadie, sin permiso de esa persona, sin que esa persona me dé la autorización de estar en mis videos. Porque me puedo meter en problemas legales por este tipo. Por eso que quité los videos que tenía con personas, no sé si recuerdan, pero antes subía videos con más gente, tuve que quitar muchos, porque en algún momento de pronto una de esas personas me dijo, no quiero estar ya en tus videos, y pues yo tenía que respetar eso y retirar a esas personas de mis videos. También porque regularmente cuando salía yo grababa a la gente que iba pasando, y si una de esas personas se veía en mis videos, podía yo meterme en problemas legales, o estar borre y borre videos simplemente porque alguien no quería aparecer en ellos, después que los había grabado, o porque no había pedido permiso de esa persona. Entonces decidí no subir videos, decidí pues ya dejarlo así, y esperar a ver si las leyes cambiaban. Ya han pasado muchos años, más de dos, y no han cambiado nada. Los últimos videos que subí en este canal fueron sobre un reto de comida que hice, y sobre comprar ropa barata. Ahora, estos videos yo sé que muchas personas van a querer seguir viéndolos, o tener la oportunidad de seguirlos viendo. Yo he abierto un canal hace seis meses, que se llama Pierina Guerra, mi vida en Dubai. Aquí, más que todo me muestro yo. Si sale alguien en mis videos de ese canal, es porque ellos me han dado la autorización de salir en estos videos. Mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi esposo, mi madre, esas son las personas que han salido en estos videos. A mis hijas poco las coloco, especialmente ahora que hay una nueva ley de YouTube que se llama Copac, donde más adelante de pronto les hablaré de eso en el otro canal. Me da mucho pesar borrarlo, aunque yo tengo estos videos salvados en memorias externas, pero lo que me dolería perder serían los comentarios de ustedes, el amor que ustedes me dejaban en cada uno de esos videos. Entonces, estoy todavía como indecisa, tal vez los coloqué privados por un tiempo, y de pronto, más adelante tendré que cerrar el canal completamente. ¿Por qué no me parece justo que ustedes estén esperando por que algo pase y no va a pasar nada? ¿Por qué? Este canal es de vlogs, es de vlogs no más. Y como les digo, ya abrí otro canal. ¿Por qué abrí otro canal? Porque quería mostrarme más yo, más Pierina Guerra. No solamente Katy, el personaje, la persona, sino Pierina Guerra, mi nombre real, mi vida en Dubai. Cómo yo vivo, lo que pienso, lo que me parece difícil, lo que me parece fácil en las relaciones con la gente, con familia. Así que si ustedes quieren saber de estos temas, los invito para que me sigan. El enlace a este canal va a estar aquí en la descripción de este video, y de pronto les deje alguna cosa por aquí, alguna pantallita. Quiero que sepan que si dejo este canal no es porque yo quiera abandonar todo lo que hago. Alguien más o menos me comentó que yo abandonaba las cosas, y no es que las abandone porque quiera, sino porque les digo porque se me presentan muchos problemas. Yo vivo en Dubai, yo vivo en los Emiratos Árabes Unidos, aquí hay muchísimas reglas en cuanto a la privacidad de la gente, y de hecho hay muchos lugares que no puedo mostrar en cámara, que no les puedo tomar fotos porque no está permitido, es ilegal. Entonces es por eso que he dejado este canal, no porque de verdad lo haya querido. Voy a dejar este video abierto para que ustedes, y voy a dejar los videos unos días, como se le dice, públicos, para que ustedes puedan decirme, darme opiniones en qué debería pasar yo de este canal al canal que abrí hace seis meses. También los voy a invitar a que me visiten allá, que se suscriban si es de su agrado, si quieren seguir viéndome. En conclusión lo que voy a hacer es que por petición voy a subir los videos de aquí a allá, no los voy a subir todos porque eso sería como que hacer un... Hay videos muy viejos, de cuando yo estaba embarazada, de cuando yo no tenía mi hija, que ya va a cumplir seis. Hay videos muy viejos, entonces por eso no voy a pasar todos los videos, pero voy a tomar en consideración los videos que ustedes quieran volver a ver o que quieran seguir viendo para pasarlos al otro canal. Quiero que me entiendan, quiero que sepan que no hice esto por abandonar mi canal. Hace poco una chica me comentó muy linda que yo coloqué un videíto acá sobre mi nuevo canal, me dice que lo que pasa es que yo estoy ocupada y que tengo muchos canales, y es su opinión y de verdad estoy súper agradecida porque por mensajes como ese yo me doy cuenta de muchas cosas. Ya yo había tomado la decisión de cerrar este canal, pero no sabía cómo decírselo, pero luego que ella me dijo que... Me dejó un comentario muy bonito, la verdad, con mucho corazón, diciéndome que lo que pasaba era que yo... Ustedes me escribían y yo no les contestaba a tiempo porque no tenía el tiempo. De pronto por lo mismo que no le había... Como que le perdí el amor a este canal porque no podía expresarme como yo quisiera expresarme. Ella tiene toda la razón. Ella tiene toda la razón. Eso es lo único que puedo decir y que sí, que abrí varios canales, pero todo tiene una razón de ser. Yo empecé con mi canal Belleza by Kati. Está muy revuelto. Este canal, hay muchos temas de niños y ahora con los problemas de la ley copa de YouTube que si no saben algo, abrígonselo por Google, por favor, porque es un tema demasiado extenso que tal vez tocaré más adelante pero que por ahorita este video sería eterno si empiezo a comentar esto. Pero es una ley que trata de proteger a los niños, a los menores de 13 años para que no vean videos y no vean publicidad y no vean cosas que no deberían ver. Que me parece súper bien porque yo tengo dos hijas menores de 13 años y me gusta que YouTube esté controlando esto porque a veces yo dejaba ver... Mis hijas no ven YouTube, no consumen YouTube porque solamente cuando consumen música como Just Dance se ponen a velar a seguir las coreografías, simplemente eso. No las dejo ver porque una vez estaban viendo unos videos de Peppa Pig y les salieron otros videos de Peppa como drogada o algo así como rara, como borracha, no sé que tenía Peppa pero estaban hablando de los zorros, no me gustó el concepto, no me gustó que estaban categorizando videos que no eran para niños como si fueran para niños, entonces pues esta ley me parece súper buena. Pero esa fue la razón por la que abrí el nuevo canal. Yo tengo en este momento cuatro canales con estos, o sea que dentro de poco tendré solo tres. Entonces, recapitulando todo, quedaría con tres canales. Belleza by Cathy, que en este canal es donde voy a colocar todo lo referente a belleza y algunas manualidades, pero manualidades que tengan que ver con moda y con belleza. Todo lo referente a la belleza y a compras y a hauls y cositas que hagan. Vamos a tener el canal Muñecas y Manualidades by Cathy, que es donde va a estar todos los videos sobre muñecas y sobre manualidades para muñecas y manualidades para niños, para pequeños. Ese canal, YouTube no lo va a tomar mucho en cuenta, la verdad, no siquiera me van a dejar que la gente me coloque comentarios, ni siquiera le van a avisar a la gente cuando yo suba videos, pero les voy a recordar que voy a estar subiendo videos los sábados, tipo 8 o 9 de la mañana en Colombia, en el canal Belleza by Cathy, cuando suba videos, que no va a ser toda la semana, subiré videos los viernes a las 10 de la mañana, y luego en el canal Pierina Guerra, mi vida en Dubái, voy a subir videos los viernes a las 10, 10 y media de la mañana. Entonces, pues esos son los horarios y eso es lo que se va a manejar. Pierina Guerra, mi vida en Dubái, va a ser todo lo relacionado con mi vida en Dubái, como su nombre lo indica, y sobre mí, lo que yo hago, mis amigos, la fiesta, si voy a alguna fiesta, si voy a alguna... les hablaré de cosas de compritas de aquí, cómo hacer dinero, cómo trabajar desde acá, cómo se maneja la situación, cómo vivo una mujer en los Emiratos, mejor cosas que ustedes me preguntan porque pueden dejarme siempre sus comentarios y sus peticiones. Y ya saben que me pueden encontrar en Pierina Guerra, mi vida en Dubái, o en Belleza by Cathy, y si lo que te interesa son las muñecas, hay muñecas y manualidades by Cathy. Yo me despido, les mando muchísimos besitos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!